Reventando el sonido de Fabe Fobiste Mero Me gusta dar el rol en mi nave por el pueblo Se forma en forma, me gusta pegarle al gym Pelones como Krelin aumentando más el key Me gusta estar a gusto y con los compas algo tranqui Un video pa' las redes aunque digan que soy mandy Es pura whatsapp quiero coto sin oficio Les mando un saludo a todos con los que convivo Yo voy de aquí para allá y viene a gusto Quiero disfrutar de la vida cada minuto Una brisa perrona que me recuerda al campo Marcando territorio de Fabe hasta Guanajuato Mi nombre es Arnold, me dicen Petro Siempre en el desmadre pero no fisteo Mi nombre es Arnold, me dicen Petro Que de donde vengo de Fobiste Mero Mi nombre es Arnold, me dicen Petro Siempre en el desmadre pero no fisteo Mi nombre es Arnold, me dicen Petro Que de donde vengo de Fobiste Mero Mi nombre es Arnold, me dicen Petro Que de donde vengo de Fobiste Mero Tquiera que vengo de Fobiste Mero